Si tenéis problemas de caudal en vuestro grifo termoestático, en este vídeo os voy a mostrar cómo podemos solucionarlo. Pero antes de comenzar a desmontar no perdáis detalle y ver el vídeo hasta el final. Yo soy Miguel, bienvenidos a mi canal. Lo que voy a realizar es una limpieza de los filtros interiores del grifo termoestático de roca, el T500. Pero este vídeo os puede servir de referencia para otros modelos. Antes de comenzar localizamos y cerramos el grifo que nos corta el suministro de agua de la vivienda, que en los edificios normalmente podemos encontrar en los contadores del agua. Una vez cerrado abrimos cualquier grifo de la vivienda para que se vacíe la instalación. Cuando ya no nos quede agua en la instalación, con un destornillador fino retiramos la tapa que cubre el tornillo del regulador de temperatura. Ahora con una llave o destornillador con punta torch retiramos el tornillo que nos sujeta al mando regulador. Guardamos el tornillo y la arandela para que no se nos pierda y tiramos del mando de forma horizontal. Ahora cogemos una llave inglesa de 12 pulgadas y la ajustamos correctamente al hexágono de la tapa del regulador. Aflojamos girando a izquierdas con precaución. Una vez la tenemos retirada realizamos movimientos suaves o giros para extraer el regulador. Este grifo lleva instalado más de 8 años y no hemos tenido ningún problema de funcionamiento. Con el paso de los años es posible que se vaya acumulando restos de minerales y cal que nos trae el agua, que se nos va acumulando en los filtros del grifo y poco a poco vamos perdiendo caudal de agua. Pero antes de aventuraros en esta operación de mantenimiento, aseguraos que la obstrucción no esté en la alcachofa de la ducha, ya que, sobre todo si eres usuario de estas alcachofas que tienen luces LED que nos indican la temperatura del agua, todas ellas contienen un pequeño hidrogenerador que finalmente acaba bloqueándose por la cal, que desafortunadamente nunca podremos desmontar para limpiar. En la descripción del vídeo os dejaré enlaces de compra de este y otros grifos termoestáticos. Por si aún no tenéis uno, deciros que es una opción muy cómoda para ducharse. Retiramos la tapa y el tornillo del mando de caudal, pero ni se os ocurra aflojarlo con la llave inglesa en este momento, ya que lo más probable es que esté bloqueada por la cal. Si ese es el caso, nos girará en conjunto la tapa y el regulador de caudal, de forma que partiremos dos centradores que contiene el regulador de caudal. Después os muestro con detalle cómo extraerlo. Seguidamente vamos a retirar el grifo de la pared. Para ello, con la misma llave inglesa, aflojamos las tuercas de un lado y del otro progresivamente. Asegúrate que ajustas al máximo la llave inglesa antes de empezar a aflojar para no rayar el grifo. Si aflojamos por completo un lado antes de mover el otro, es posible que dañemos las excéntricas que están roscadas en la tubería de la pared. Una vez lo tenemos desmontado de la pared, retiramos estos filtros primarios, que son los que se van a llevar mayor parte de la suciedad normalmente. Ahora os muestro cómo debemos desmontar el regulador de caudal. Tengo ya desmontada la pieza que une el mando con el eje del regulador, por lo que ahora voy a retirar la arandela de teflón abierta, que actúa como rodamiento para el eje. Ahora, para desenroscar la tapa, presionamos el eje hacia adentro e impedimos que se nos gire, mientras que aflojamos la tapa. Como he dicho antes, es muy probable que esté bloqueado por la cal y el eje quiera acompañar al giro de la tuerca. Si eso lo permitimos, partiremos las puntas centradoras que tiene. Pero si eso te ocurre, no te alarmes, ya que la misión de estos centradores es que coloquemos la pieza correctamente cuando vayamos a montarlo. Recoge las dos puntas de los centradores si es que se te han partido, y una vez que hayamos terminado de limpiarlo, con mucha maña y pegamento instantáneo las pegas. Ahora, en un recipiente vacío, hacemos una mezcla de agua caliente y vinagre al 50%. Lo llenamos hasta un nivel suficiente para que queden cubiertas las piezas. La temperatura de la mezcla no debe de superar los 60 grados para no dañar ninguno de los componentes. Introducimos todos los elementos en la mezcla y nos aseguramos que quedan completamente cubiertos. Pasados 10 minutos, volvemos a añadir agua caliente y vinagre para mantener la temperatura. Cogemos los reguladores de temperatura y de caudal y los movemos los ejes para que liberen la cal, y los volvemos a introducir en la mezcla. Transcurridos 30 minutos desde la primera inmersión, se supone que ya tenemos limpios todos los componentes, por lo que ya podríamos ir retirándolos, verificando que están correctamente limpios los filtros. Seguidamente vamos a comenzar a montar todos los elementos. Antes de introducir los reguladores debemos lubricar sus juntas, preferentemente con vaselina especial para juntas. Si no tenéis podéis utilizar cualquier otro tipo de lubricante, si abres tu frigorífico puedes encontrar mantequilla que también nos puede servir. El motivo de utilizar un lubricante para las juntas es reducir la fricción a la hora de introducirlas, evitando así que se dañen o se desplacen de su alojamiento. Volvemos a introducir el regulador de temperatura con movimientos suaves y certeros para no dañar las juntas. Si os presenta resistencia también podéis hacer pequeños movimientos de giro. Volvemos a roscar la tapa manualmente. Ahora lubricamos la junta del bastidor del regulador de caudal. También podremos lubricar ligeramente el interior para que el regulador de caudal se mueva con libertad. Al pequeño retén del eje también debemos aportarle algo de lubricación. Volvemos a introducir el regulador en el bastidor y verificamos que gira con total libertad. Muy importante ello para que a la hora de apretarnos se nos gire. Con el regulador parcialmente sacado de su alojamiento, introducimos los centradores en los agujeros. Una vez que tenemos claro que están dentro de su sitio, presionamos ligeramente del eje hacia el fondo para que no se nos mueva. Acto seguido, podemos comenzar a roscar el bastidor asegurándonos que el eje no se mueva. Recuerda volver a montar el rodamiento de teflón. Volvemos a montar los filtros de entrada del grifo. Asegura que entrará hasta el fondo para que queden completamente sentados. Volvemos a montar el grifo en la pared. Recuerda que la salida del agua es hacia abajo. Volvemos a apretar las tuercas a ser posible simultáneamente. Completamos el apriete con la llave inglesa, pero sin pasarnos de fuerza. Una vez lo tenemos fijado, completamos el apriete del regulador de temperatura y el regulador de caudal, asegurándonos que ambos giran correctamente después de haber hecho esto. Ahora, asegurándonos que continúa abierto el grifo que anteriormente habíamos abierto para descargar el agua de la instalación, abrimos poco a poco la llave de corte general, evitando con esto que se nos pueda quedar acumulación de aire en las tuberías, reduciendo así el riesgo de daños en la instalación cuando esa presión se libera de golpe en los grifos. Cerramos el grifo una vez que ha expulsado todo el aire y volvemos a montar el mando del regulador de caudal, asegurándonos que ahora que está en posición de cerrado, coincide la marca de cerrado del pomo con su indicador. Ahora giramos el regulador de temperatura hacia el máximo que sería hacia la izquierda y montamos el pomo dejando que nos marque la temperatura máxima. Volvemos a poner el pomo en el sitio y le ponemos el tornillo. Verificamos que gira con total normalidad y verificamos la temperatura del agua por si fuese necesario modificar la posición. Volvemos a montar las tapas de los pomos y ya tendríamos todo el caudal de nuevo de nuestro grifo termostático. Os dejo la sección de comentarios abierta, espero que os haya sido de ayuda este vídeo. Dale a me gusta, suscribíos al canal y nos vemos en el siguiente.